Sonic y Jizo son al trono van, mas su destino será fatal Tus hijos dejan, tu te irás, ocultate a esperar Sonic y su banda, Sonic y su banda, juraron que a su madre encontrarás Creciendo van y aprenderán, luchan por la libertad, su madre busca y ya lo ven ¿Quién sabrá si el momento es? Los que han dicho puede ser Sonic y su banda, Sonic y su banda Extraño a mis hijos, pero debo esperar, si yo me precipito, todo puede acabar Juraron que a su madre encontrarás, Sonic y su banda